Es un mano a mano, si no hablamos vamos bien Es lo que acordamos acordarte de una vez Dice a ti ya, todo se estalla Con tu voz y con tu voz y con tu voz Vuelvo a pensar en ti Maldita por todo que suerte se hace que lo haces por mi Claro, claro que me ayudes entre los dos Aún hay algo ahí, siempre acordamos Nunca soltamos Maldita por todo que suerte se hace que lo haces Toda vez el cuento de que estás sola y confío Toda vez el cuento de que estás sola y confío Toda vez el cuento de que estás sola y confío Toda vez el cuento de que estás sola y confío